Segundo set, torneo de Rivas, Miki, Mariano, Javi, Marcos. El primer set lo ganó 7-6 Marcos y Javi. Acaban de empezar, 0-0. ¡Gracias! 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 1-0 ha dado el tanto dos minutos 1-0 ha dado el tanto dos minutos 3-0 ha dado un poco mas os desplomeo 5-0 ha dado un poco más 6-0 ha dado Dot 3-1 para Javi y Marcos 3-1 para Javi y Marcos 3-1 para Javi y Marcos 5-2 3-1 para Javi y Marcos 5-2 para Javi y Marcos